Buenas noticias para México. Consumo privado en el mercado interno alcanza su mejor nivel en el año. Durante el mes de julio, los mexicanos aumentaron sus compras totales de bienes y servicios nacionales, registrando un incremento del 1.6% en comparación anual y 1% en relación con junio. En el mes de julio de este año, el consumo total realizado en el mercado interno en México alcanzó su mejor nivel en lo que va del año. Así lo reveló el indicador de consumo privado en el mercado interno que se colocó en 117.5 puntos por encima de su umbral de 100 puntos. De acuerdo con el economista, este resultado implicó avances en cuanto al consumo total de los mexicanos en relación con el año pasado, registrando un incremento del 1.3% de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. Según esta información, este repunte en las compras totales realizadas por los hogares mexicanos fue el más pronunciado desde febrero de este año. Durante este mes, los mexicanos aumentaron sus compras totales de bienes y servicios nacionales, registrando un incremento de 1.6% en comparación anual y en 1% en relación con junio. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.